De cientos años. Sí, una vez me dijiste algo así. Te pongo de cuantos años tenías y me dijiste como... ¿Cuánto era? Cinco mil. Cinco mil quinientos años. Cinco mil quinientos. Ahí estás otra vez. Estás en mi cola. ¿Por qué estás en mi cola? ¿Por qué estoy ahí? No sé. No comas mi cola. Dejame que me esté la cola. ¿Qué está pasando? No sé. Estoy muy surrealista. Hola. Hasta ahí vuelta.